Ay, yo nací una mañana cualquiera Allá por mi tierra, día de carnaval Ay, pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle a mi mal Pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle a mi mal Y cuando quiero flaquear Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas He sufrido mucho en esta vida Diría que es mentira si yo no cantara Si la pena matara enseguida Ya de este hombre nadie recordara Si la pena matara enseguida Ya de este hombre nadie recordara Es para mí una jornada Algo divino Señor Besos que nacen del alma Arte, respeto y amor Besos que nacen del alma Arte, respeto y amor Sentimiento, guitarras Sentimiento, guitarras Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantaba como canto yo He sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios Jamás Él la vista me negó Para que yo no mirara Y en recompensa me dio Los ojos bellos del alma Y en recompensa me dio Y en recompensa me dio Los ojos bellos del alma Para mirar los corazones de las personas Es el hombre que escribe una frase Apenas le nace La pasa un papel El artista se pula y se hace Mientras el poeta lo lleva con él Yo que a la hora de nacer Dios me negara un sentido Sintió tristeza y después Vino y cambió mi destino Sintió tristeza y después Vino y cambió mi destino Porque los planes de Dios Siempre serán mejor que los nuestros ... Sintió tristeza y después Sintió tristeza y después ... ... Gracias por ver el video